¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! Y bienvenidos a un nuevo vídeo de Find It at Freddy's Security Breach o Find It at Freddy's 9, como queréis llamarlo. La verdad es que tenía ganas de hacer un vídeo de Find It at Freddy's Security Breach hace ya un par de días para contaros información bastante interesante que estaba saliendo últimamente, pero ya con esto que ha salido la verdad es que me viene al pelo para comentaros todas las novedades referente al juego y que estéis completamente informados y que básicamente podamos entender qué está pasando, ¿vale? Como os digo, ha salido un nuevo teaser que ya de hecho lo vamos a ver en este momento, lo estaréis viendo en la miniatura también Ha salido este teaser dentro de la página de Scott Games donde él se va poniendo pues todo tipo de autorizaciones todo tipo de novedades dentro del juego y en este caso ha metido a Bunny directamente con un texto que es directamente obedece, ¿vale? Aparte de ver a Bunny directamente con el cuchillo y así como bastante como destrozada, ¿no? Que ahora le haremos zoom y bueno, la tocaremos porque ya directamente tengo la foto en el Photoshop pero bueno, ahora hablemos de ello, ¿vale? La cuestión, podemos ver a Bunny con un montón de monitores atrás como con la máscara cosida por aquí luego por aquí como con otro parche, una mano también completamente cambiada como si realmente Bunny hubiese sufrido algún tipo de, no sé, algún tipo de destrozo, ¿no? dentro de esto ya que bueno, Bunny lo conocemos con el traje completo y demás, ¿vale? Bueno, tenemos el nuevo teaser que como os digo ya directamente así a primera vista podemos ver que si le damos clic derecho y vemos la imagen pues directamente pone arriba Obey que la verdad es que el tema de Obey es como obedecer en inglés, no quiero meter la pata pero vamos, si nos vamos al típico web traductor y ponemos la palabra Obey directamente es obedecer, ¿vale? Es como que digamos que Bunny nos está diciendo que tenemos que obedecerle, que hacerle caso y la verdad es que obedecer a un animatónico, obedecer a un personaje con cara de conejo maligno y que aparte lleva un cuchillo en la mano, a ver, yo diría que ya por el miedo que me está infundiendo yo le haría caso, o sea, yo directamente diría, bueno, vale, le vamos a hacer caso y lo que él diga, o sea, directamente lo que él diga pero bueno, chicos, dicho esto, vamos a ir directamente al Photoshop porque obviamente la imagen tampoco deja mucho, mucho que ver si inspeccionamos elemento, tampoco encontramos mucha cosa que digamos o sea, realmente tampoco hay mucho aquí pero yo siempre me gusta irme directamente al Photoshop y vamos a intentar toquetear aquí a ver si vemos algo siempre con nuestras queridas curvas, niveles, contraste y demás quizá podemos sacar algo en claro bueno, quitando lo de Obey parece que nada, aparte que el Obey aparece como si fuese de una cinta, ¿no? algo así, algo raro vale, nada, vemos los ojos literalmente yo creo que Scott hace tiempo que no pone ningún tipo de mensaje con esto podemos sacar los diferentes tonos que pueda tener la imagen mira, si vemos algo en el ojo, nada, ¿no? o sea, realmente sí, tiene el ojo rojo pero ya está, podría ser como una... como una parte de su... de Banny directamente, pero no o sea, no veo yo aquí mucha... me sorprende, chicos, que haya sacado un teaser hace tan poco cuando, bueno, subió unos mensajes no hace mucho Scott diciendo que no íbamos a saber mucho del juego hasta dentro de un tiempo, ¿no? como que ha llegado su... su tema de lanzamiento que ahora hablaremos también de eso, ¿ok? bueno, a ver, así en primera vista no tenemos... eh... nada nuevo viendo a... a Banny no veo ningún tipo de mensaje oculto en el caso, chicos, de que vosotros encontréis algo, ¿vale? enviádmelo por correo, por favor que le estaremos echando un ojo, ¿vale? pero bueno así dándole un vistazo rápido que tampoco es que... no, es que tampoco hay mucho que tocar, ¿eh? ni mirando el suelo nada, 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 nada mira, quitamos esto podemos subirle, por ejemplo, brillo y contraste a ver esto es un clásico para ocultar mensajes nada por aquí contraste nada bueno, a ver, a ver, allá arriba puede haber algo, ¿no? no, parece una sombra pero tampoco esto me recuerda muchísimo a Benanet, ¿eh? me recuerda muchísimo me recuerdo perder horas y horas en Benanet intentando tocar intentando ver qué estaba pasando sin realmente llegar a algo, ¿no? nada, podemos subir todo lo que queramos pero yo creo que en esta imagen no hay nada más que lo que estamos viendo, ¿vale? van directamente con eso vale, perfecto ok, nuevo teaser del señor Scott Cawthon en su página web donde básicamente siempre pone todo tipo de novedades bien ok, hasta aquí bien resulta, chicos que también hace básicamente pocas horas se ha filtrado lo que viene a ser un póster del nuevo Fanitia Freddy's o sea una empresa que se dedica a pósters ya ha sacado un póster básicamente enseñándonos qué es lo que va a salir básicamente es un nuevo póster que han liqueado que han filtrado y que de hecho quiero que veáis, ¿ok? el póster se trata de esto que lo, como hoy nos digo lo han filtrado a través de Reddit y que todo el mundo está hablando de él de lo que va a ser un póster de Security Breach obviamente ahí arriba podemos ver a Bunny que ha salido hoy en la página de Scott con el mensaje de obedece y con el cuchillo en la mano o sea que obviamente Bunny lo vamos a tener en Security Breach yo diría que Bunny es como ¿cómo decirlo? como el Ennard como ese tipo de animatrónico que mola mucho que a mí me llama la atención que no es el típico Clan Rock Freddy no son los típicos Mongo ¿entendéis? ¿no? ¿por dónde voy? es un animatrónico mucho más terrorífico tiene ese misterio encima que dices tú me gusta mucho me llama mucho la atención pues básicamente este póster se va a poner a la venta y obviamente ya ha quedado claro que nuestro personaje en Security Breach es una guardia de seguridad es una chica me parece estupendísimo y tengo muchas ganas de poder jugar este juego os lo digo en serio bueno ya me decís vosotros que opináis del póster yo la verdad es que me lo pondría en casa y como os digo se ha filtrado este póster pero esto no es lo único que yo quería comentaros y es que resulta chicos que aparte de este póster el otro día estuve viendo una página web que se llama Popinabox que básicamente son los que se dedican a comerciar con Funko Pops y demás estuve mirando los animatrónicos de Fanny Chafferys para poder comprarlos no era como ah vale y cuando me los vas a enviar básicamente chicos me deja comprar estos eh Mystery Minis ok básicamente me los estarían enviando en octubre de 2020 ok 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 vamos a intentar ponernos en situación estamos hablando de que Scott Cawthon va a enviar o sea Scott Cawthon va a sacar el juego entre octubre y noviembre porque no tiene sentido que aparezcan unos unos muñecos si no has sacado el juego o sea la gente no puede comprar algo que previamente no ha jugado o sea estamos hablando de que Fanny Chafferys eh Security Breach seguramente va a salir de aquí a dos meses o sea no le doy más fecha de verdad para que tengamos una nueva entrega oficial de este juego que tantas ganas tenemos y no solo eso aparte de que podemos comprar y reservar todos los que queramos que yo de hecho voy a gastarme como 300 dólares seguro aparte de que voy a comprar todos para intentar enseñaros en el canal que aquí aparece Banny ya directamente también podemos comprar las figuras que son como los Funko Action vale en este caso se puede ver la caja se puede ver que puedes pillar a Montgomery vale y te lo dan a partir de noviembre de 2020 o sea yo diría que el juego va a salir en octubre le va a dar un mesecillo que la gente se lo pase que saque todo el contenido y que básicamente esté el juego en su mayor esplendor para poder empezar a sacar todo el merch que la verdad es que yo agradezco o sea me parece para nada nada negativo de hecho vale 12 euros y podemos comprar pues a todos a Grand Rock Freddy a Grand Rock Chica Montgomery incluso Banny Banny que guapa está eh o sea Banny mola un montonazo tío yo diría que se puede convertir en uno de mis nuevos animatrónicos favoritos solo por las pintas que tiene solo por el miedo que da directamente yo creo que es que es brutal eh es brutalísimo el teaser la verdad me ha molado un tono y sobre todo con todas las cámaras como que oye me estás vigilando porque voy a por ti ¿sabes? ya solo con eso me ha dado como como esa chispilla de oh Dios mío se viene eh se viene pues básicamente chicos tenía todo esto para comentaros y me ha venido al pelo este teaser porque yo tenía que comentaros lo del póster tenía que comentaros lo de la fecha de salida de este de estos muñecos para noviembre pero es que ya con esto chicos con el teaser se ha visto todo me gustaría que vosotros en los comentarios como siempre me pongáis oye ves me parece esto me parece lo otro también me gustaría que me pusieses en los comentarios cuando pensáis realmente que va a salir Fanage a Freddy's en 9 para vosotros cuando creéis que va a salir Security Breach pensáis que va a salir el día de Halloween creo que es muy buen día para Fanage a Freddy's pensáis que va a estar en noviembre en diciembre mi apuesta es que va a salir como a mediados de octubre yo lo diría octubre o el día de Halloween creo que es un día perfecto para que salga un Fanage a Freddy's y para que todo el mundo lo pase muy pero que muy mal como os digo chicos también aprovecho para deciros que yo haré un especial un especial no sé cuántas horas en mi Twitch para pasarme este Fanage a Freddy's así que os recomiendo que me vayáis siguiendo ya para el día que ocurra pues oye estéis ya por allí vale bueno pues sin más chicos lo he dicho espero que os haya gustado un montón este vídeo que me digáis realmente que os parece no hemos encontrado nada extraño en la imagen sinceramente o sea si alguien encuentra algo hola este vídeo que he renderizado si alguien encuentra algo que me lo pase por yo que sé por email por donde sea intentaré echarle un ojo y que me digáis sinceramente que pensáis de este teaser a mi mola un montón yo pienso que es uno o sea yo pienso que después de esto se va a venir ya el trailer de Fanage a Freddy's Security Breach porque es lo que le queda por sacar el trailer y yo creo que ya ha cerrado todos los animatrónicos ¿entendéis? o sea él ya ha sacado teaser de Chica de Montgomery de Glamrock Freddy de Roxana ha sacado a todos incluso al guardia de seguridad y hoy ha tocado a Annie o sea que los siguientes sí o sí chicos va a ser el trailer de este Fanage a Freddy's Security Breach pues dicho eso chicos espero que os haya gustado un montón que ya sabéis que dejando vuestros likes me dais muchísimo que nos vemos que paséis un viernes genial un abrazo muy pero que muy pero que muy enorme grande de estos gigantescos que nos vemos muy pronto y que me pongáis en los comentarios que os parece todo esto hasta la próxima chicos adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!